La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Hoy una milanesa diferente. Diferente porque tenemos un invitado, porque vamos a conversar en unos minutos nada más, con el abogado penalista, el doctor Enrique Ramospe, que es el abogado defensor de la persona que está detenida actualmente y es uno de los que la fiscalía ha indicado como el principal sospechoso de tener una vinculación directa con los famosos ya mil kilos, una tonelada de cocaína, que se embarcó en el puerto de Montebeo en un container con unas calderas, adentro de unas calderas, y no fueron vistas por un escáner, ese es el relato, y que al llegar al puerto de Barcelona fueron detectadas por un escáner allí y confiscadas, por supuesto. Bueno, la investigación vino acá y Enrique es el abogado defensor de dos de las personas que estuvieron sospechadas y nos va a hablar de eso, qué es lo que pasó, pero vamos a tener una charla, yo creo, creo, diferente. Una charla como la que ustedes querrían que se tenga siempre en el periodismo, que se hable a calzón quitado, sin pelos en la lengua, y se hable en el idioma que usted y yo entendamos, no solamente el idioma técnico que puede entender el abogado, el fiscal, el juez, o otros actores de la justicia y la justicia penal. Así que yo tengo mucho entusiasmo y expectativa que ahora cuando ya Mirta nos conecte directamente con Enrique podamos hacer una linda charla y conocer estos aspectos de este caso puntualmente y ya, si el tiempo da, hablar un poquito más del nuevo código, de cómo es ahora el trabajo de los abogados penalistas, el relacionamiento con los fiscales que toma una importancia tremenda, un protagonismo muy grande, pasó a ser el que investiga, no solo acusa sino que investiga con la ayuda de la policía, pero es quien tiene la responsabilidad de investigar a fondo cada caso y pedir una condena. Y nos vamos a hablar también de lo que normalmente se habla de los pactos. ¿Cómo se hacen esos pactos entre un abogado defensor y un fiscal? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? Bueno, yo le quiero dar cinco años a tu defendido. No, pero doctor, le ofrezco dos. ¿Cómo se negocia eso? Y hasta la libertad, ¿no? Que es la cosa más fuerte que tiene cualquier ser humano, el derecho humano más importante, la libertad de una persona. ¿Cómo se negocia también? ¿Y qué hay? ¿Hay un toma y daca? ¿Hay cosas que te doy, me das? ¿Cómo es? Vamos a preguntarle porque tengo la confianza suficiente con Enrique como para hablar de eso. Presenta nuestro programa la gente de Gay Uruguay y estos son nuestros auspiciantes del día de hoy y ya vamos directamente a conversar con este abogado amigo. Ya vamos, ¿eh? Vamos. A ver. Póngame Gay Uruguay. Dele. Ya está. Gay Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail.com Whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. ¿Tenés proyectos? ¿Tenés ilusiones? ¿Querés viajar? ¿O tener tu propio auto? ¿Comprar tu terreno? ¿Refaccionar tu casa? ¿Y por qué no? Atreverte a soñar. Para todo eso, tenés CACSOE. Tu cooperativa de ahorro y crédito. Más de 30 años cumpliendo con los sueños de los uruguayos. CACSOE. Siempre de tu lado. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama MIMOS. Lo rico viene con MIMOS. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo, para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale MIMOS. Pedilo por nuestro Whatsapp 096 770 011. Porque lo rico, lo rico viene con MIMOS. Cuando se siente contento, él mueve la sincronización y las muchachas lo miran. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad. Con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferretería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo al 097-105-307 o al 2-304-1929. Estamos en Bolognese 93 entre Santa Lucía y San Quintín. Los esperamos. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Y bien, lo prometido. Ya estamos en contacto con el doctor Enrique Herramuspe, que lo conozco hace tiempo. Tengo un muy buen relacionamiento con él. Y ahora pasó a ser un abogado muy mediático, con el último caso en el cual él participa como abogado de alguna persona que está involucrada aparentemente en el tema famoso de esos mil kilos de cocaína que llegaron a Barcelona y fueron embarcados en Montevideo. Y ha sido detenido, hoy hubo novedades, pero le hemos pedido a Enrique conversar un poquito con él para que nos cuente cómo llega él a este caso, cómo se inicia y podemos ir dándole algunas preguntas que se hace la gente. Enrique, lógicamente, puedo conocer técnicamente un poco la respuesta, pero hay mucha gente que no y que mira en televisión simplemente algo, ve después cuál es el resultado de la justicia y opina muchísimas cosas que vamos a tratar de aclarar. Enrique, un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a La Verdad de la Milanesa. Jorge, querido, un placer. Ratifico totalmente tus conceptos. Tenemos un conocimiento y ya hasta altura una amistad desde hace mucho tiempo. Y el respeto es mutuo y el agradecimiento por permitirme acceder, como pusiste en el gráfico que anunciaba la nota, sin pelos en la lengua, una nota seguramente conociéndote distinta y que no vamos a evitar ningún tipo de pregunta, como es nuestro estilo. Es un placer porque sabemos que estamos participando de una audición muy querida en lo personal y al mismo tiempo que sabemos que llega a muchísima gente. Así que estamos a dar las órdenes para someternos a tu interrogatorio. Bien. Espero que sea un diálogo y no un interrogatorio. Sin lugar a dudas. Por eso mencioné que es una entrevista distinta porque es una conversación de amigos. Bien. Enrique, a ver, los abogados estudian, se reciben y por supuesto que sus ingresos son de acuerdo a los trabajos que hacen y necesitan los clientes permanentemente. ¿Dudaste en algún momento en tomar este caso por las connotaciones que tiene, que hay droga, hay mucha cantidad y es muy rechazable por la sociedad? No, en ningún momento. Yo te estaba escuchando con mucha atención. Yo soy abogado penalista hace 26 años. En ningún momento se me ocurre, y se me ocurrió en este caso en particular, rechazar ningún tipo de defensa a salvo particularidades muy específicas. Hace muchos años, una nota periodística de un medio capitalino me hizo una pregunta de similares características. ¿Por qué usted agarra este caso? Primero le dije porque soy abogado. En segundo lugar, porque soy abogado penalista. Y en tercer lugar, porque me pagan por esto. Este es mi trabajo. Por lo tanto, en esa pregunta que tengo que formular, no pasa por la gracia en ningún momento no tomar la razón como esta naturaleza. Que de hecho, he tenido... Yo siempre digo la suerte o la fortuna de participar en muchísimos casos muy funcionados, muy connotados. De hecho, yo participé como abogado de varios imputados en el año 2008, en el recordado avión que aterrizó con cocaína, en aquel año, como decía, en el 2008, la operación Pájaro Pintado, ¿tú la recordarás? Sí, perfectamente. Entonces, esto no es nuevo para mí desde el punto de vista profesional, así que lo tomamos como tal, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra función, así como el médico. Si llega a un hospital o sanatorio una persona que participó de un robo, de un delito, y llega herido, el médico tiene su responsabilidad y tiene que atender a uno. Con algún margen que puede ser diferente, pero en este caso, la función del abogado es la de defender. El abogado no está para juzgar, está para defender la posición del cliente a quien lo contrata. Quien juzga es el juez. Cuando te encontrás por primera vez con esa persona que te llama para contratar tu servicio, ¿cómo es esa primera charla, si se puede saber? A ver, ¿vos se habla calzón quitado, de verdad? ¿Se sabe si es inocente, si es culpable, si tiene algún grado de responsabilidad? ¿Hay un sinceramiento inicial entre el abogado y el cliente? Lo primero que uno hace al momento de tomar contacto con el caso y con el cliente es analizar la situación. Analizar cada uno de los aspectos jurídicos que rodean el entorno de esa situación. En algunos casos se sincera el cliente, en otros no. En mi caso, y te hablo en mi caso personal, desde el punto de vista profesional, yo he tenido siempre, no sé si como regla de conducta, como regla jurídica, o simplemente me afloró desde el primer momento desde el punto de vista personal, yo no pregunto si lo hizo o no lo hizo. Puede ser opinable, puede ser atendible a diferentes opiniones, pero es como lo llevó adelante yo desde el punto de vista profesional. Yo no te voy a preguntar si lo hiciste o no lo hiciste, si fuiste vos o no fuiste. Es cierto que en algunos casos, directamente sin preguntarlo, te lo dicen. También es cierto que en otros casos a veces es necesario tener un poco más de información. En otros casos directamente hasta te mienten. Pero en cualquiera de las diferentes facetas que te acabo de mencionar, uno ya como abogado penalista de hace muchos años ya olfatea por donde viene la cosa. Claro. Enrique, cambió la regla de juego en tu profesión y en el penalista más, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Tuviste que estudiar de nuevo, aprender de nuevo, buscar nuevas estrategias? ¿Qué es lo que cambió? Porque vos venías ya con muchos años con el código viejo, ¿no? Correcto. Sí, exactamente. Sí, cambió mucho. Mucho cambió. Realmente mucho. En ese caso tuvimos que irnos ayornando. Esto empezó a regir en noviembre del 2017. Tuvimos que hacer fundamentalmente y especialmente un cambio de chip en la cabeza. Nosotros venimos con la escuela de la vieja guardia, con aquel otro, ahora parece que fue ayer, presupuesto, sumario, plenario. Hoy eso se ha visto modificado al 100%. Hoy tenés audiencias de control de acusación, acusación, juicios orales, la carpeta investigativa. Eso antes no existía. Eso generó también, entre otras cosas, Jorge, un acercamiento y un contacto mucho más fluido entre el abogado y el fiscal. Con el viejo código eso no existía y los abogados en muchísimos casos éramos vistos de alguna manera hasta como visualizados como el enemigo del fiscal. Hoy ese contacto más fluido que necesariamente debemos de tener ha generado una fluidez que eso desde el punto de vista es un poco más positivo. Yo soy muy crítico, o bastante crítico, con el nuevo código. Lo he sido desde antes de que empezara en Vibor. Tengo un montón de facetas para... pero eso nos llevaría un programa entero. Y hoy en día uno se ha tenido que ir adecuando a esos cambios porque no queda otro. Porque está en riesgo y lo que uno tiene que hacer prevalecer es la defensa de los intereses de cada uno de los clientes, ¿no? ¿Cómo son, Enrique? A ver si nos podés a la audiencia y a mí también, porque desconozco muchas veces, sé que es variable, pero desconozco. Hay mucha gente común, como yo, que escucha y dice, bueno, llegaron a un acuerdo el abogado defensor, en este caso, con el fiscal, y se llegó a una condena y se dice cuáles son los... lo que pasó, lo que pactaron o conciliaron, ¿no? Y hay gente que critica enormemente, dice, ahora la justicia es una justicia de pacto. Y depende mucho del relacionamiento entre el abogado y el fiscal para que el acusado, en este caso, que es condenado, ¿no? Tenga una mejor condena o una peor condena. ¿Es así? ¿Cómo es eso? ¿Se sientan en una audiencia, estás vos y el fiscal, y empiezan a conversar lo que pide el fiscal, lo que querés sacar vos? ¿O yo estoy viendo mucha película? Sí, 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 es como... o en gran parte es como tú dices al final. Si yo te lo describiera, te diría, en primer lugar, que hoy 2 más 2 no es 4 en nuestro sistema jurisdiccional. Hoy 2 más 2 puede ser 15, 20, 35. Eso genera muchas veces incertidumbre y complejidad. Y en segundo lugar, muchas veces en penal lo mejor es lo menos malo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y a ti te van a dar, en principio, por la comisión de un delito, porque ser abogado penalista no significa que uno vaya y que tenga que salir con el imputado de la mano a las 5 horas de un juzgado. Claro, muchas veces el ejercicio del abogado penalista es obtener el mal menor. Es decir, si a ti te van a dar 10 años o hay una posición de la fiscalía dura de que la pena recaer, ya sea mediante acuerdo o que pueda recaer en una sentencia luego del juicio, que uno lo evalúa también, es de 10 años en el ejemplo hipotético que estamos poniendo. Bueno, si nosotros mediante diferentes gestiones, conversaciones, es así realmente como tú lo dices. El abogado va, se presenta, habla con el fiscal, pide entrevista y ahí empiezan a conversar. Y esas conversaciones giran en torno a la prueba o evidencia, o hasta el concepto ese cambió, en base a la evidencia que tanto la fiscalía como la defensa entienden que puedan tener para su mejor asistencia del derecho. Si yo entiendo que estoy bien parado, que estoy fuerte y que las pruebas o la evidencia, en este caso, para utilizar la nueva terminología del nuevo código, son endebles, son frágiles o no son lo suficientemente fuertes, obviamente que la posición y la postura mía va a ser otra. Ahora, si yo te tengo que defender o te voy a defender a X persona, que en un ejemplo hipotético también, le pegó 5 tis otras en el medio de la plaza, hay cámaras de seguridad por todos lados y hay 50 testigos, voy a ir a defender una posición y a tratar de negociar con menos herramientas que si fueran otras circunstancias. Imagino que esto lo hablás previamente con tu cliente, antes de tener la conversación con el fiscal, o sea, mirá, tenemos esto, esto, podemos llegar a esto, creo que puedo conseguir esto, otro. Para ir un poco con la aprobación del cliente de lo que vas a conciliar. Sí, exactamente. Lo primero que se hace, o por lo menos que hago yo, es explicarle acabadamente en qué consiste el proceso abreviado. Eso es lo primero que hago yo, o por lo menos que entiendo que se debe hacer. Una vez que el cliente entiende, comprende el alcance y los beneficios que eventualmente se le podrían conceder si se arriba a un proceso abreviado, ahí se pasa a una segunda fase o a una segunda etapa en la cual se sobrepesa todos esos aspectos que tú mencionaste recién. Mirá, nosotros tenemos esto, los fiscales tienen esto, pueden ir por acá, nosotros pueden ir por acá, nos conviene, no nos conviene. Y ya se tuvo ese razonamiento. Cuando... La interna que habitualmente sucede, ¿no? Bien, cuando se llega a un proceso abreviado y a una condena, ¿esa viene a ser la parte positiva de este nuevo código? Que no pasa aquello que los expedientes y las condenas demoraban años y años y a veces no llegaban nunca. ¿Es, digamos, una forma de corregir y administrar mejor la justicia? No, yo entiendo que no. Ajá. Categóricamente te lo digo. ¿Por qué ese es el argumento que por ejemplo el fiscal de corte ha dicho en las entrevistas que le han hecho, no? Bueno, yo discrepo totalmente con el punto de vista del fiscal de corte en ese sentido. Yo entiendo que no. Yo entiendo que sustancialmente los juicios abreviados lo que hacen es, en determinada circunstancia, sin abusar, yo creo que se está abusando del proceso abreviado en el buen sentido de la palabra. Sí, los porcentajes son altísimos, ¿no? Son altísimos, son altísimos. Yo creo que lo que hace es descongestionar trabajo, facilitar tareas especialmente a la fiscalía que está sobrecargada. Administrativas, más que nada. Administrativamente. No muchas veces el llegar a un proceso abreviado significa que tú debas poner un signo de igual a justicia. Necesariamente no es así. Yo por lo menos... ¿Puede ser más injusto, Enrique? No, no, ¿verdad? ¿Puede ser más injusto? Y muchas veces puede llegar a serlo. Y muchas veces, muchas veces, se puede establecer como cierto mecanismo de presión. Pucha, si yo arreglo ahora, me dan dos años. Si no arreglo, corro el riesgo de que me den cuatro. Entonces, ante esa disyuntiva, y mucha gente opta por levantar los dos brazos y decir que me den dos ahora. Y no dejarme que me den cuatro. Porque puede haber gente que se siente totalmente inocente, igualmente acepta una condena para terminar con eso de una vez. Porque si no, sabe que puede estar inclusive preso un tiempo largo, ¿no? No tengas duda que es así. En algunos casos, ¿no? Bien. Enrique, te llevo ya al final de la entrevista, unos minutos más que nos quedan, para hablar de este caso, que ahora te puso a vos también en los medios de comunicación, explicando un poco cómo ha sido. ¿Cómo te contactás? ¿Esa persona es un empresario que tú defendés? ¿Es el exportador de las famosas calderas? Sí, en cuanto al contacto, el contacto viene, como en todos los casos, por diferentes vías. O sea, no hay un contacto específico. Podrán imaginar que uno, con muchos años, ya en el ejercicio de la profesión. La diversidad de contacto es muy variada. Claro, vos tenés un nombre y alguien te recomienda. Alguien dice, llamá a fulano de tal. En cuanto al caso en particular, había la situación, la fotografía en el día de ayer, era que había tres personas indagadas, tres personas detenidas, dos de ellos relacionados a la venta de las famosas calderas, y uno de ellos relacionado con la faz de la exportación de la caldera. El día de ayer, realizamos una audiencia muy larga, donde al final de la jornada, nosotros como defensa solicitamos la libertad de uno de esas dos personas, la tercera no era defendida por nosotros, y bueno, en función a un montón de elementos que entendíamos que debíamos hacer pesas. La fiscalía, con buen criterio, acogió y amparó la solicitud de libertad de esa persona, un ciudadano argentino, que se entendió, porque así lo demostramos, de que no tenía ningún grado de responsabilidad ni en la adquisición ni en la venta de la caldera. ¿Y por qué estaba detenido? ¿Por qué se le investigaba a él? Porque había aparecido un documento de compra-venta donde una persona le había solicitado a título, entre comillas, de gauchada, de que figurara como que era él el que le había vendido la caldera, cuando la realidad había sido muy distinta y rompió los ojos y cayó por su propio peso. O sea, ¿pudo probar eso? ¿Pudiste probar eso mismo, que él había, digamos, prestado su nombre para ese documento? Exactamente, y que en definitiva no tenía ningún grado de responsabilidad susceptible de una imputación penal. tenía un acabado desconocimiento de la situación en toda su faceta y que su única participación había sido esa que se acabó de indicar con anterioridad. Entonces, ya cercano a la hora 20 aproximadamente del día de ayer, se dispuso su libertad, hoy está con su familia, y bueno, un mal trago, un mal momento... Pero sin consecuencias, correcto. La otra persona sí. La otra persona quedó detenida en el día de ayer y hoy a las 11 y 30 de la mañana concurrimos a el juzgado de crimen organizado a cargo de la doctora María Elena Maynard, con el equipo de fiscalía de la doctora Estela Llorente. Y tuvimos una audiencia en el eje de unas tres horas, donde la fiscalía solicitó la formalización de la investigación, nosotros nos opusimos a la formalización de la investigación, y acá te hago una división técnica, o sea, no nos opusimos no porque no hubieran elementos objetivos, como dice la norma, sino porque entendíamos que independientemente de esos objetivos, elementos objetivos que existían, entendíamos que la persona imputada detenida y detenida realmente no revestía la calidad por la cual se la pretendía imputar, y que de alguna manera se trataba de un chivo teatronico. Una vez que nos opusimos, la señora magistrada resolvió hacer lugar a la formalización y nosotros, a los efectos de no dilatar las actuaciones, no apelamos esa parte de la audiencia que te acabo de señalar. Acto seguido, la fiscalía solicitó como medida cautelar la prisión preventiva, y nosotros también nos opusimos. Cabe destacar que todas las actuaciones las llevamos adelante con el doctor Carlos Colmenero, un jurista de muchísima trayectoria, y que una vez que nosotros nos opusimos, esgrimimos los argumentos, los argumentos de la fiscalía eran básicamente dos, el peligro de fuga y el entorpecimiento, o la eventual posibilidad del entorpecimiento de la investigación. Desde nuestro punto de vista, los argumentos de la fiscalía en esos dos aspectos recientemente anunciados eran muy frágiles, muy débiles, muy susceptibles de ser contradecidos. En ese sentido, encaramos la defensa, nos opusimos, y la juez resolvió, en definitiva, hacer lugar a la prisión preventiva, la cual, es así, nosotros interpusimos los recursos pertinentes, y va a ser un tribunal de apelaciones quien resuelva. Si me permite, Jorge, mencionar algunos aspectos que a la gente, porque digo, esta no es una conversación técnica ni profesional, sino que es una conversación para que la gente entienda y se saque sus dudas, como tú muy bien lo señalaste. Exactamente. Hay varios aspectos, o algunos de ellos, que la gente lo va a entender, y es bueno que lo polemiza. Uno de ellos es que la fiscalía solicitó la prisión preventiva argumentando de que nuestro defendido vivía en la zona del litoral, concretamente en la ciudad de Carmen. ¿Por qué? Porque entendía que vivía en una zona costera, que podía fácilmente jugar. Nosotros consideramos, y lo dijimos en audiencia con otras palabras, que era un argumento básicamente absurdo, porque con ese criterio, y aquí viene el tema, toda persona que sea formalizada o procesada, es la terminología que la gente entiende, en el litoral, su libertad estaría condicionada exclusivamente por el lugar geográfico donde vive. Es una discriminación. Si vive en la franja costera, desde Artigas, trabajando para Salto, Paysandú, Coreano, Río Negro, etc., etc., llegando hasta Colonia, por el solo hecho de vivir en esa zona geográfica, se tiene que disponer el procesamiento, la formalización, con una medida cautelar de prisión. De prisión. Quienes viven en el centro parecería que no. Yo lo dije, parecería que hay dos justicias, una justicia para quienes viven en el litoral o en el norte, ni qué hablar, puse el caso de Rivera, de Guartillas mismo, y otro que vive en Flores, Florida, Durano, que al no tener el elemento geográfico, debería acceder fácilmente a otro tipo de medida cautelar y no a la prisión preventiva, que es, como decimos nosotros los juristas, la última ratio, es la última opción. El juez tiene la obligación de analizar si las medidas cautelares se pueden cumplir sin llegar a la prisión preventiva. La prisión preventiva es la última opción que el juez debería tener. Lamentablemente, lamentablemente, los fiscales van a la última opción y la toman como que fuera la primera y transitar por otro tipo de opciones. Porque en este caso en particular, nosotros los abogados defensores planteamos la solicitud de que la persona que tiene 63 años con problemas cardíacos, con hipertensión, primario absoluto, que fuera dispuesta el arresto domiciliario con colocación de tobillera y con una guardia policial en la puerta. Explícame vos cómo se puede escapar, cómo se puede jugar en esas condiciones. Claro, claro. Y ahora tenés que esperar la apelación. Entonces, porque... Ahora se va a formar una pieza por separado, dentro de las 24 o 48 horas se va a elevar al tribunal de apelaciones y los tribunales de apelación están siendo bastante expeditivos en este tipo de situaciones y probablemente en 20 días podamos tener alguna resolución al respecto si hacen lugar al arresto domiciliario que nosotros solicitamos o en su defecto si mantienen la medida cautelar de 120 días de prisión efectiva. Enrique, imagino que algún oyente, y perdoname la pregunta que puede parecer agresiva, está diciendo en este momento pero claro, qué bárbaro el abogado, para meter mil kilos de droga dentro de una caldera y llevarla de contrabando a España el corazón estaba bien y tenía 63 años y lo podía hacer. Esto es un artilugio o es buscar un beneficio ahora pero el hombre está acusado de la droga directamente. Esa es la acusación. ¿Qué le contestarías a un oyente que te haga esa consideración? Como siempre, es bienvenida y muy inteligente como es habitual en ti. La respuesta no tiene una sola respuesta, tiene muchas respuestas. Evidentemente, evidentemente, es lógico y si me apurás hay otras facetas que también están a pensar en una participación. Pero en este caso particular esta situación tiene muchísimas derivaciones. Mirá, te menciono una y volvemos después al tema. Hoy, cuando entramos a una audiencia, había habido un relevamiento que la defensa no había estado en conocimiento de huellas dactilares en el galpón ahí es Boes, de acá se blande. Por ahí transitó un montón de gente. Un montón de gente. Las únicas huellas dactilares que fueron relevadas fueron las de nuestro infantil. No había más huellas. Siendo que una persona de nacionalidad extranjera vivió en ese lugar por espacio de aproximadamente un año. Yo lo dije a la audiencia. Esta persona tenía una mesa de luz, tenía una ladera, tenía vasos, tenía una veladora, iba al baño y no hay una huellas dactilares. ¿Me explico? Entonces, las derivaciones son muchas, las conjeturas son infinitas. En este caso en particular nosotros a él era el de comprar calderas antiguas, refaccionarlas y exportarlas a Europa. Una caldera que aquí en Uruguay de esas características se compra en el eje de entre 1.500 dólares y 8.000 dólares y se hace una refacción donde se le gasta 3.000 dólares más aproximadamente. Es decir, que estamos hablando de un gasto de unos 10.000 dólares cuesta en París. ¿Vale 150.000 dólares? Ah, pucha. Entonces, en este caso y lo digo con absoluto convencimiento más allá de que obviamente soy uno de los abogados de los abogados de los abogados esta persona no estaba en conocimiento de que se iba a adulterar ese implemento y que se iba a meter la cocaína ahí adentro. Y te pongo otro ejemplo otro ejemplo que tú lo vas a razonar perfectamente y ahí te voy a preguntar yo a ti y quiero que me lo expliques o a mí. esto explota a nivel de medios aproximadamente hace 10 días atrás ¿ah? donde salta la ministra de Economía el canciller el gobierno de España etcétera etcétera lo que todos sabemos y salió en todos los medios de prensa hace 10 días atrás aproximadamente el allanamiento del galpón se hizo a cero antes de ayer ya perdí la noción pero en el medio hubieron 10 días aproximadamente mi defendido tenía las llaves del galpón tenía el tiempo tenía todos los implementos materiales para concurrir al mismo yo creo que hasta un estudiante real se da cuenta que si hay droga en ese galpón si salió la investigación a nivel mediático un razonamiento elemental es decir caramba voy y saco todo y vacío el galpón ¿por qué? porque si incautan los 84 ladrillos como las postres los incautaron terminó en cana eso es un razonamiento elemental y en este caso en particular nuestro defendido no hizo absolutamente nada no hizo absolutamente nada pudiendo ir a deshacerse de la cocaína trasladado a otro lado eliminado lo que quieras no tomó ningún tipo de actitud de accionar lo cual refuerza el convencimiento que tiene esta defensa de que él no estaba en conocimiento sobre la existencia de la cocaína ni adentro de las calderas ni la cocaína que fue incautada ahí en el propio galpón enrique ¿cuáles fueron los argumentos de fiscalía para pensar lo rotundamente opuesto porque lo formaliza haciéndolo presuntamente responsable de la droga de España y de la droga que había quedado todavía en el galpón correcto los argumentos fueron fueron argumentos también en ese punto de vista entendibles que nuestro defendido había alquilado el galpón había puesto la luz y el agua a su nombre que había sido quien había adquirido la 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 caldera que había sido quien este había contratado los servicios de un despachante de aduana este y todo eso actuando mediante un poder de un tercero del exterior si lo operas fríamente y objetivamente existen elementos objetivos como yo te decía al inicio para iniciar una formalización de la investigación de sospecha por supuesto pero sin lugar a duda uno no es ajeno a esas circunstancias el tema que nosotros tenemos como defensa la posibilidad de ahondar en muchísimos aspectos más finos que la gente no lo puede analizar porque no cuenta con los elementos nosotros si contábamos con una serie de elementos que nos hacían inferir y nos hacían llegar al convencimiento de que efectivamente nuestro defendido no estaba en conocimiento de la droga y uno de esos a nosotros argumentamos más es el que te acabo de señalar recién no es lógico si esa persona declara no aportó nuevos elementos para que haya otros sospechosos que hayan puesto la droga ahí sin el conocimiento de él bueno yo te dije que había un montón de elementos que nosotros como defensa podíamos tener acceso y podíamos efectuar valoraciones diferentes efectivamente fruto de esa valoración se han venido aportando elementos incluso la fiscalía que es la cargada que lleva adelante la investigación los ha venido desarrollando y la tarea investigativa se continúa seguramente en el devenir de los días va a haber nueva situación o puede haber más detenidos en este momento no pudo aportarte actualmente la información porque estaríamos de alguna manera contribuyendo avivando giles como decimos en la jerga ahora entonces hay posibilidades que aparezcan nuevos elementos que refuercen la defensa las fiscales no son tontas Jorge las fiscales están sumamente capacitadas y esta fiscalía en particular es muy seria responsable en su trabajo las fiscales tienen elementos y líneas investigativas que seguramente me apuraría decirte líneas investigativas que nosotros hoy en día desconocemos Enrique te voy agradeciendo ha sido muy claro creo y espero que la gente haya saboreado esta conversación porque lo hicimos creo yo en un tono que no es el habitual cuando un abogado penalista que hoy está en los medios de comunicación y en lugares muy importantes con un tema que es muy importante para todos ¿no? porque la verdad los uruguayos nos preguntamos siempre cómo pasan mil kilos de cocaína por el puerto los escanean y no lo ven decimos bueno alguien lo está mirando y alguien está agarrando algo para no ver en una de los aspectos la investigación va continuando hay nuevos detenidos y hay alguien que finalmente queda comprobado que fue el que miró para otro lado para que eso pase y esa persona declara el que me pagó fue fulano y ahí de esa manera queda en evidencia los verdaderos responsables de la maniobra de contrabando ¿no? se van a atando cabo ¿no? exacto perfecto perfecto entendido Enrique la última como decía mi amigo Omar Gutiérrez la del estrigo el trabajar si digo en yunta me van a decir que soy una bestia en forma conjunta con el doctor Colmenero con la experiencia que tiene por haber sido además juez en su momento te da un respaldo magnífico me imagino para en conjunto ir evaluando cada una de las situaciones para saber cómo actuar Sí sin lugar a duda yo te le cambiaría y te diría que nos complementamos muy bien o sea nadie puede discutir su experiencia su visión que uno también la tiene con muchísimos años yo he dedicado desde el día uno en que me recibí a la actividad penal es casi exclusiva en el caso evidentemente la experiencia de Carlos aporta muchísimo es una figura muy descoyante muy destacada a nivel jurista fue respetado en el foro entonces obviamente que suma incluso hoy lo estábamos hablando yo le decía que más allá de nombres es un aspecto fundamental ejercer una co-defensa yo creo que ya por lo menos en esta área que es la que yo me desempeño el área penal ya se está votando el abogado solo particular en solitario el ratón de biblioteca hay que conformar equipos de trabajo porque la información es muchísima porque las carpetas investigativas en muchos casos son muy complejas los casos son muy complejos y más vale cuatro ojos que dos y dos cabezas más que una Enrique te agradezco mucho esta charla esta entrevista periodística como siempre quedo a tus órdenes y el agradecimiento de siempre por estar siempre que te llamo o te necesito o te convoco a la orden como siempre desde aquel día que nos conocimos en aquella estación de servicio en Dolores donde entró un loco diciendo donde está Bonica y yo no sabía si me venías a pegar o a sacarte una selfie conmigo que estaba con la familia con todo completa y viste el móvil y dije voy a conocer a Bonica te confieso que me asusté al principio porque entraste con una fuerza recién ahora me lo venía a decir y al aire acá si que querés que te diga hace muchos años pero recién ahora me lo venía a completar este me pega un tiro o me viene a abrazar bueno ha sido un gusto y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo no tenés nada que agradecer sabés que es un placer y como le dijimos al principio esto no es una entrevista periodística es una charla sin pelos en la lengua sin tapujos y a calzón quitado agradecido soy yo que me permitas estar en contacto con tu gran audiencia que es muchísima y permitime por último que siempre te lo digo en privado te lo quiero decir públicamente felicitarte por el extraordinario trabajo por lo huevo que le pones siempre a cada a cada investigación o cada entrevista que haces y siempre te lo digo off the record permitímelo decírtelo públicamente te quiero felicitar es extraordinario el trabajo que haces no bajes los brazos que atrás tuyo siempre hay muchísima gente que te apoya así que te mando un abrazo grande muchas gracias muchas gracias por tu palabra y para todo para Mirta y para todo el equipo de trabajo de los múltiples programas que tú tienes gracias mandale un abrazo a don Carlos y recordarle que es mayor que yo perfecto así le haré llegar por tu recado un abrazo grande Enrique que pase muy bien bueno estuvo con nosotros Enrique Erramope un tipazo además de un muy buen abogado y tuvo la cortesía y la gentileza de hablar como lo decíamos recién a calzón quitado nos vamos se termina el programa de la verdad de la milanesa el día de hoy espero que haya sido de vuestro agrado espero que lo hayan disfrutado se haya podido entender un poco más lo que los uruguayos muchas veces cuando vemos la televisión leemos los diarios escuchamos la radio nos parece inentendible y muchas veces condenamos al abogado muchas veces sea claro tiene plata le pagaron cobra 50 mil dólares todas esas cosas que muchas veces lo decimos hay abogados delincuentes como hay periodistas delincuentes también hay de todo en la miña del señor pero en este caso Enrique ha tenido la cortesía de abrir realmente su conocimiento y el conocimiento de lo que está haciendo eso ahora y ha permitido que todos podamos entender un poquito más cómo se hacen las cosas a nivel de justicia del nuevo código de la fiscalía de lo que la participación del finalmente el juez que es el que resuelve finalmente y cómo los abogados se van moviendo en ese terreno que conocen muy bien que hay que hacerlo con mucha estrategia con mucha tranquilidad y haciendo valer por supuesto siempre todos los artículos del código penal nos reencontramos mañana con la verdad de la milanesa muchas gracias chau la verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber la verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de la verdad y la justicia será hasta nuestro próximo encuentro muchas gracias de la milanesa ¡Gracias!